Más que he sentado en esta mesa, yo te vas a decir cosas, soy mi compañía Y hoy la casa está tan chida y no hay un plan que se vacila, chido y será conmigo Más que he sentado en esta mesa, yo te voy a decir cosas, soy mi compañía Aparece David Morelli con la zaina brújula, la del propio David Morelli, la número 42 Y allí a un cuerpo de caballos se metió en la presencia del sirio justo al tiempo con Agustín Segredo Ahí está la gente de Zapical, el número 41, quien quedó en el cuarto lugar Aparece la presencia del gatiado Loco Enrique, con David Tejera Ahí está Por favor, lo pita ¡Ahí, viejo! Y bueno, buenas tardes, felicitaciones Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias Bueno, David, un rey que salieron estudiándose Vos ya conocías la tropilla Quizás, bueno, la conocían en la pista Nos llevó a debutantes por lo que nos dicen en pruebas cortas Y bueno, ¿cuál era la idea? Sí, salió suave y llegó Con tima a esperar mejor Pero la yugumía no Esta no era la que iba a correr al raíz Le tocó a esta de rebote Y no tiene mucho vareo Entonces, con tima a suave salieron para mí mejor Por supuesto, aprovechar y bueno, como apretaron allí en las últimas dos vueltas Nos llegó a pura, con aguante, como decías tú Con tima a suave, mejor Y bueno, hoy en la recta ya prácticamente sin rebalte quedaste con la prueba Sí, seguro Ya era una yugumía que corría carrera antes, ligera es Entonces, esperé lo más arriba ¿Posible mejor? Bueno, David, ¿para quién va este triunfo? Sí, para toda la familia Para todos los hinchas míos Para papá Que era él el que la tenía William también, yo se la presté Trabajó varias ferias en ella Después William la soltó porque andaba manca, andaba Y ahora yo se la había llevado a papá para andar con Estaba medio de a pie Y bueno, para mi novio, para mi madre, para todos Mi familia Bueno, felicitaciones nuevamente y a festejar esto Bueno, muchísimas gracias Cuando le pegaron una vuelta Los de Zapicana, los veteranos, Jinete Ahí aparece la tropilla Ahí están los tres niños Para el mismo trompo Son los punteros de la prueba Restan ocho para el final Cuando pasen por la sentencia Van a restar ocho Ahí le van a gritar Pasó Augusto Álvaro y allí Con el Saino Calostro Pasa la presencia Del número 52 Pasa el número 55 Aquí está el número 52 En el segundo lugar La corona de la Ibi Con Oscar Chávez O sea de la maquinita Pasó el número 55 El Saino Federico Con el más y el menos en zona El de Carmen Pasó el número 57 Pasó el número 57 Pasó el número 57 Pasó el número 57 Que es el Picasso Caballero Con Nahuel Fernández Pasó el número 57 La Saino Pulga Con Carlos Segredo Pero esta Tiene una vuelta Que le han pelado Prácticamente los punteros Pasa el Pampa Y estirándose Con la colita Como clavo La mano derecha En punta Van a faltar Siete giros Para el final Realmente Un rayo Interesantísimo Sobre 20 kilómetros Orejea La de Augusto Álvarez Allí Orejea Después está La número 55 Un poquito Ahora que estiró el pescuezo Orejea El número 54 El Saino Calostro Con Augusto Álvarez Se metió la conversación El 55 Allí pasó también Lo que es la presencia Como decíamos De Federico De Federico Colmas y Vinciano Cerizola El del Carmen De Duraz No pasó también El Picasso Cabalero Con Agüel Fernández Pasó la colorada Y la idios Con Oscar Chávez Pasa el resto De la tropilla Y los veteranos Pasó el Pampo Y las veteranos Pasó el 58 El Pampo A Boyau Le cuesta ahora La de A lo que es Rodrigo Echenique Con Matagato El número 56 Cuando ya el sol Perezoso Se comienza a perder En las cuchillas Brillando Como una lira De oro Poniéndole el brillo A la tarde Sabatina Ni a poquito Se comienza A definir La prueba Sobre los 20 kilómetros Cuarta edición De Manso Chávez El Pampo El cara blanca Mirá Estiró el pescuezo El 58 Le la Boyau Con Ramiro Urquiza Pero no entrega La punta Alcalo Con Agüel Fernández Y el Agüel Fernández Viene el 57 En el 59 El Agüel Fernández Con el 53 El Picasso Cabalero Pasó en el cuarto lugar El 51 Y coronado Sucesor Con César Garmedia Pasó lo que La presencia Del 59 La Saina Alcaldeza Jeje Con el Diego Falero Vamos a ver Qué es lo que pasa Restan tres giros Para el final Sí Ahí está Augusto Álvarez Ahí está el Pampas Por el lado de adentro Mirá el Agüel Fernández Por afuera Ahí pasaron Los tres punteros Se entregó El resto De la tropilla Se viene el Final De los 20 Kilómetros Mano a mano Rienda 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 Fusta Fusta En Saino Calostro Con Augusto Álvarez De Carlos Martínez Viene también El 53 Cabalero En Picasso Con Agüel Ferrande Rienda Rienda Fusta 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 El placer Y el gusto De tenerte De nuevo Y bueno Un raíz Espectacular Bueno Muchas gracias Sí la verdad Que un raíz Bravo Pero está Se nos dio Para nosotros Se dio Y bueno Pero un final Ajustado 4 o 5 caballos De punta Prácticamente Ahí Teniendo Las últimas Tres vueltas Y bueno Era suerte Y verdad Pero Vimos que Manejaste bien La carrera Siempre Estante Ahí Sin hacer Un ademá Y fue cuando Faltaban dos vueltas Ateminista El fuego A rendirme cuenta El caballo De Augusto Álvarez Que hizo un carrerón Y bueno Y a rigor De látigo Se diseñó La prueba Pero realmente Muy ajustado Sí Un rey Ajustado Y bueno Corrimos medio atrás Porque es medio mañero Se hace loco Y está La última vuelta No tuvimos que jugar Sin duda Que sí Bueno Para ¿Quién va este triunfo? ¿Para quién va todo esto? Y va De cabo Para Peralta Que es el dueño El caballo Y para toda la barra Que anda haciendo Con nosotros Y los amigos Nosotros Bueno A festejar Nahuel Y a cuidar ese pingo Porque realmente Promete ya El corcho mariño Antes de que te vaya Te va a dar el tiempo Y el promedio Felicitaciones Bueno Muchísimas gracias Bien Fue para recorrer Los 20 kilómetros 31 minutos 12 segundos A un promedio De 38,560 metros A la hora Cuarta edición De este raíz De 20 kilómetros Bueno Manso Un merecido homenaje Ya van 4 años consecutivos Y un raíz Muy llamativo ¿No? Sin duda Que sí La verdad Que la Felicitaciones Para toda la organización De esta Que ha sido espectacular ¿Verdad? Este raíz Con 10 kilómetros ¿Verdad? Que salió De muy buena forma Tengo que Antes que nada Agradecer al ganador ¿Verdad? Este Es un excelente triunfo Y bueno El otro muchacho Que perdió Bueno Cosas de raíz Que pasan Y 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 Yo De mi parte Muy contento Por ver Por la cuarta edición ¿Verdad? Del raíz Este Y felicitar a toda la organización Y Y Y a la comisión del club ¿Verdad? Por haber sacado nuevamente La cuarta edición Del raíz Pero Muy emocionado Seguramente Y por compromiso Domingo Pérez Y Segredo Estuvieron participando Sin duda que sí Este A los diez participantes A todos los que corrieron Felicitarlo Y destacar La La presencia De De los dos veteranos Viejos raídistas Como Domingo Pérez Y Y Y Segredo ¿Verdad? Que estuvieron A pesar de sus años Y bueno El inmenso Abrazo Y la satisfacción De haberlos correr Y que estuvieron presentes En la prueba Que Que sin duda Que vinieron a correr Lo más Porque Así me lo expresaron ellos ¿Verdad? Este Que venían a participar Y porque querían estar Y bueno Esas cosas son impagables ¿Verdad? Invalorables Para uno Y bueno Y poderlos ver correr Para mí Ya está todo pago Me voy re contento Re conforme Con la fiesta Así que Felicitaciones a todos ¡Verdad! 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 Franca, noble y atenta, inspiró al hombre a crear un binomio de persona y animal. Con entrega y gallardía, vangalopando por la vida cuatro patas de valor y un jinete se hacen hoy. Las estrofas de este verso son mi vida, mi pasión. 26 competidores largaron esta 39ª edición del Rey Libertad o Muerte del Club Concordia. Vamos con la lista con el número 1, Dubái, con Juan Martín Vega en las riendas representando al Club Concordia. El número 3 para Soldadito, con Juan Sousa en representación del Club Uruguay de Vergara. Número 4, Doña Chocha, con Jorge Ramos del Club Social Cazupá. Número 5, Nena Linda, con Nicolás Mariño representando a la institución organizadora. Número 6, Gobernada, con Facundo Pécora también, con los colores del Club Concordia. Número 7, La Niña de Oro, con Andrea Viera, representando al Centro Social Democrático de Sarrochato. Número 8, Mostrador, con Yasmín Furtado, representando al Club Social y Deportivo Doctor Rubén Alvariza. Número 9, RN Pirincho, con Carlos Gómez, también representando a los colores del Club Concordia. Número 11, uno de los favoritos de la competencia, el Mister Guasón, con Alexis Acosta, también con la casaca verde del Concordia. Número 12, Chamaco N, con Pamela Nalerio, representando al Club Concordia. Número 13, Ratón Flaco, con Marcos García, también con la camiseta del Concordia. Número 14, Tigresa, con Julio Silva, representando al Club Obrero Unión, de Santa Clara de Olimar. Número 15, Cheque Falso, con Lisandro Segredo, de la Asociación Rural de Zapicán. Número 16, otra de los favoritos de la competencia, La Chiquita GG, con Antonio Cristiano, representando al Club Social La Paloma de Durazno. Número 17, Majo, con Diego Martínez, representando al Centro Social Democrático de Cerro Chato. Silverada, con Gonzalo Huevi, del Club Centenario de Fray Marcos. Número 19, Todoterreno, con Domingo Pérez, representando al Club Concordia. Número 21, Aurora JS, con Aparicio Echeverry, de la Sociedad Criolla Los 33. Número 23, Amatista Kip, con Augusto Álvarez, representando los colores de la institución organizadora. Número 24, Virca, con Andrés Nicoletti, de la Asociación Rural de Zapicán. Número 25, Ruben Olivera, con WhatsApp, también con los colores, de la Asociación Rural de Zapicán. Número 26, Sonny Crack, con Leonardo Segredo, representando al Club Nacional de Tala. Número 28, Apardo, con Martín Lourier, de la Asociación Rural de Zapicán. Número 29, Bandolero MC, con Lucía Costa, representando al Club Social y Deportivo Doctor Ruben Alvariza. Número 30, LQ Valiente, con Guillermina Castro, del Club Unión Barrio Coya, de José Pedro Varela. Y cerrando la nómina, número 34, Maruja H.M., con Naila Rodríguez, del Club Social Cazupá. Número 29, Maruja H.M., con Guillermina Castro, de la Asociación Rural de Zapicán. Es Deporte Nacional, llega el sábado, te esperan los caballos a marcar. Está lindo el colorado, un boleto voy a jugar. Ponga y ponga en los remates, ya nos vamos a bailar. Con la orquesta, sí señores, vamos todos a gozar. El sonido de los cascos y sirenas al largar, neutraliza a los matos y se larga una vez más. Se aproximan los 500, se emociona en el final. El primero el colorado, el tiempo el peludo no más. Empecinado en quedarse, el tiempo no lo ha borrado. Y es costumbre del pasado, en una escuela cualquiera, bailongo de las carreras, en algún paraje olvidado. Todo es rural y sencillo, que es como sale mejor. Y si es noche de calor, van a transpirar parejo. Las muchachas y los viejos, los músicos y el cantor. Y más bien pise la puerta, pa' un costauda el mostrador. Y un gauchito encarador grita que empiece la fiesta. Y se entreverá la orquesta, con el ruido del motor. Una cumbia, una milón, bailando y uno rajao. El que estorba pa' el costauda. Y afuera está la jeta, de autos, motos, camionetas. Y el culmato, un buen sillón. ¿Y la cantina en qué salón queda, che? Mario, andáis acá a bailar, que me está esperando, muchacho. Pero diles en mucho origen. Se les perdió la guisa a la doña de María. ¿Itsin,ups! Yo que si me sigo la vez. El padre, y todo era una. Y es con chicas paca sola Solo tiene que ver el dinero El beiro cuenta de atrás Que entra un viejito mamado Y un milico que mataron Y un carpeteros Atrás de unos casilleros Y un beso en caminar 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Al Cato, después de la tarde, si va a correr, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Malpo dios? Ya, 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 ya. 11.000 metros, hasta 50 metros largos. El Vítero pasó, pero en un 22, 23. La Chokita trata de arrimar ahora. Y ya, mira, mira qué pasó. Dijo, otra pesta. Y seguimos tripulando. Y no hay elementos. Pero con más ganas de abrir el trote que de seguir a los mandos. Y si, para los de atrás, cuando se apura. Mira, ahí va, no sé. Pero, en el aire, en la pesta. Y ahí, Vítero, el Vítero pasó. Que vuelve a levantar, y veloce. Yo comienzo a calorear su filete. Que va a pasar, que va a 20 kilómetros. El Vítero pasó el perro, y yo, por el poquito de vida. Camina abajo, Pimio Martínez. Va a decir, y yo le saco cuanto. Dejando su cuenta. Cuánto tiempo hay, sopa de la hora. Adiós, adiós. El Vítero fue, el Vítero fue muy consciente. El Vítero fue, el Vítero fue muy consciente. Le pegó un blau. Y tiene un fútbol de aquí. Se pegó un childe y... ¡Oh, Dios! ¡Qué es lo que es el presidente de Nostro! ¡Qué es lo que es lo que es el presidente de Nostro! Que yo era espirosa y que él pasó de lado. Te pido una referencia. La Fiesta del Raíz 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 Uno de los que venía con buenos antecedentes. Lisandro Segredo con el cheque falso. Los colores de la Asociación Rural de Zapicán. Décimo puesto. Puesto número 11 para Julio Silva con Tigresa. Representando al Club Obrero Unión de Santa Clara de Olimar. En el puesto número 12 llegó Aurora JS con Aparicio Echeverry. Los colores de la Sociedad Criolla los 33. Posición número 13 para Sony Black con Leonardo Segredo. Con los colores del Club Nacional de Tala. Y sobre el cierre del tiempo reglamentario los últimos arribos. En el puesto número 14 Doña Chocha con Jorge Ramos del Club Social Cazupá. Y otra camiseta del pueblo en este caso. Yasmín Furtado con los colores del Rubén Alvariza. Y el mostrador arribando en la posición número 15. ¡Ay, mostrador! ¡Ay, mostrador! ¡Ay, mostrador! ¡Al cerro, compañero! Te digo, adelante con la Camila del Club Concordia. Se van a venir los protagonistas a buscar la recta principal. Vamos a ver quién viene. Viene Julián Bueno con la naranjita, la punta de la competencia. Viene también Saifalo. pero el Matías Grossa con el Jonathan González, el Tatán González ganó la punta de la competencia, la segunda para Julián Bueno con la venjita, la tercera es para controlar el socio de Martínez con David Morelle, y arriba en cada mano para David Morelle, y atento quien nos pasó, el Caco García con Blanca Pena, la de Jorge Cisnero, la locataria con el Caco García, a ver qué pasa si completan los cuatro, los cuatro que estuvieron en el punto de partida, con esos dos ocho kilómetros que van por quince mil pesos al primero, dejaron la recta principal para ir a buscar la recta puesta, ya están los tres primeros días. Lo dejó calentar el Tatán González, el único ganador de esta prueba, que está participando en el día de hoy, este caballo ya ganó diez kilómetros en esta pista, y bueno, lo sigue muy cerquita la de Bueno, una lluvia de debutante, y David Morelle con otro debutante, que la expectativa ha tenido inconveniencia, este Caco García con la tordilla, de Jorge Cisnero, que realmente no sabe doblarlo, que quiere seguir rumbo al pueblo, y ha perdido mucha ventaja, con los tres que están abriendo la mano. Un pico, un pico de un pico de adelante, con Juan Pablo, un cambio arrematador. Mira, acá está el Caco García, con lo que va a capera, la de Jorge Cisnero, que le restan tres vueltas, lo cual no lo quiere la cosa, los van a matearlo de atrás, porque ya deben de estar pisando la recta principal, alzo y palo, pero el de Matías Crosa, con el Chorotán González, el Tatán González, contra el palo, contra el palo, con el Chorotán González, por el otro lado, tiene Julián Muelo, con la rejita, unos tres cuerpos detrás, el corporal social tiene con David Morelle, pero ahora sí entraron a recorrer a su último agujir. David Guadrante, con el municipio de Valle Roñez, el respaldo de nuestra gestión, nos impulsa a continuar trabajando. Cuando las autoridades de la prueba de semana indicar que entraron a la recorrer a la última vuelta, allí está Richard Coimbra, allí está este directivo del Club Copcordia, de los Pico Valle, atento, atento, que al entraron a la última vuelta, vendrá el Tatán González, con lo que se hizo el opero, y de Julián Muelo, Julián Muelo con la rejita, David Morelle por el otro lado, con el sol corporal social, atento, que entraron los tres corriendo prácticamente en el cerro, la cuesta se mete en la recta, puesta ya se define los ocho kilómetros. Son los relatos de Gerardo Morales en una presentación, en la cantina del Club Copcordia, que este fin de semana, abrió su punta a la izquierda, Pista San Vicente. Mira, atento, atento, que se viene el final de los ocho kilómetros, va a ser palmo, palmo, va a ser pico a pico, va a ser un final de y palmo, esta es la recta principal, viene Julián Muelo, con la seina de la guitarra vocatoria, la recta principal, tu fuerza, el brazo, el brazo, la piel del club, y la piel del club, y la piel del club, y la piel del club, con Julián Muelo, con Julián Muelo, y la ruta 7, una solución de a cada necesidad. Buenas tardes, la verdad que sí, una buena tarde espectacular, y se dio el rey. Contame un poquito, cómo venían planteando, para venir a correr esta competencia. No, la habíamos variado, con un promedio, que lo queríamos repetir, y fue lo que hicimos. Contame un poco, el antecedente, de esta yegua, ya había corrido anteriormente, o venían a participar. No, es una yegua debutante, ya bastante grande, con 10 o 11 años tiene, y la había preparado en la pandemia, y se suspendió, y ahora la pudimos colocar. Bien, ¿en qué momento te diste cuenta, que te quedabas con la carrera, allá en el bajo, atropellaste, y bueno, y fue acá arriba, que tenés caballos, para rematarlo? No, en la curva, ahí. Fue en la curva. Ahí la pudiste quebrar. Sí, viene Julián Paqui, para todo este triunfo. Bueno, para mi padre, que es el que me ayuda, mi familia, Ricardo Nalero, que me da una mano, y mi tío Julio, que fue el que me prestó, la madre de esta yegua, para sacar esta cría. Bien, la pista está en forma espectacular, con un rebote, realmente que se nota, aquí cuando pasa enfrente, acá el móvil, tiene un rebote, informidable. Ponente está, como nunca. ¿Quién alguien más, que quiere saludar, este, el micrófono es tuyo? No, no, con mi familia. Bien, a festejar con la barra, y bueno, y a seguir pronto, con la cena del triunfo, que no se da todos los días, ¿no? No, muchas gracias. El equipo de cabalgando, en el trueno oficiado, por el municipio de Valle Ordoñez, con gestión Pablo Pastilla, el respaldo a la gestión, nos impulsa, a continuar trabajando, a pose la fiesta de concordia, el gobierno de la Valleja, obras en Villa Íspica, y en el gimnasio en marcha, para seguir, desarrollando el deporte, el empresario Leonardo, se ve de compañía, para el gran remate, y para el discípulo, está bien, en la tercera edición de Clásico, Freddy Vega, allí está Martín Vega, con la cuadriculada, el nieto de Freddy Vega, que va a estar bajando la cuadriculada, están los cinco, atento, atento, que será el Clásico, Freddy Vega, por 150 mil pesos, al primero, Martín Vega, le va a bajar la cuadriculada, están todos, en el punto de partida, atento, en este preciso momento, se marcha, la tercera edición, de Clásico, Freddy Vega, se fueron los protagonistas, recorrer, nueve vueltas, al circuito, la pista, Santisep, de Bastropierro, y le digo, adelante con, la gran fiesta del unido, por el caballo, aquí están los protagonistas, contra el palo, el Mano Santa, al social del cubito, con Andrés Rivero, por el centro, la pista, Carlos Postera, con el de Carmen, la tercera edición, es para Renzo Barrera, la cuarta, para Marcelo, Hernando Rivero, la quinta, para Marruti, Andriñete, con más cabello, vamos, al comentario, de José Mariño, en una presentación, de local, para el alto, con el escritorio, con Francisco Batista, que salieron a marchar fuerte, realmente, el caballo, de Juan Chivega, un caballo puro, con, justamente, con la yegua del Carmen, la bajan fuerte, los dos, en la punta, de la competencia, Renzo Barrera, que salió, como siempre, a marcar el ritmo, pero, no lo siguió, al ritmo que, eh, pusieron, los dos punteros, se ubican en el tercer lugar, en el cuarto lugar, allí, a 40, 50 metros, el enano, Rivero, con una yegua, que realmente, que rendona, muy linda, la yegua, Junior Martínez, la otra, loca, Ataria, y, eh, cierra la marcha, el gran favorito, el de Andrés Andriñez, cuando la torre, y lenta, y poblatinamente, se quiere esconder, allá del horizonte, de este domingo, de esta vez, la recta principal, quien vendrá a buscar, la punta, la competencia, el famoso, del tostado, social, el cubito, con el primero, en los catarios, y vendrá, también, la mala cara, que loca, con Carlos Postela, que vino de Carmen, aquí está, Andrés Rimeros, con el lo que es, hermano Santa, aquí está Carlos Postela, aquí está Marcelo Rimeros, con la cloque, cara, el de Andrés Andriñez, y aquí está, Andrés Andriñez, con el más careo, social, los 13, caballos, cerrillos, y acá está, también, Soñadora, la de Algonoblía, con Renzo Barrera, que se refleja, unos metros, la Soñadora, con Renzo Barrera, cruzaron, frente a la sentencia, competencia, viene la cara, el de Andrés Andriñez, y Martínez, con Marcelo Hernando, el de Andrés Rimeros, acá está también, Carlos Pastela, con el de Carmen, está también, el de Rimeros, con el Manosante, está también, Martín Andriñez, y con el más careo, el social, los 13, el caballos, el cerrillo, la cabeza, caminan, caminan, y caminan, los puros, realmente, que calentaron, ahora sí, cuatro caballos puros, que vienen, a buscar, para descontar, estas nueve vueltas, que tenían que recorrer, cuatro vueltas, que faltan, para terminar, pero, realmente, que empezaron a caminar, a caminar fuerte, la mala cara, esta, que, realmente, parecía, que, representaba poco, la yegua de Carmen, pero, viene prendida, ahí en la punta, está, también, el edano, Marcelo Rivero, que ahora sí, la calentó, la trajo la punta, también, la de Junior Martínez, y está, también, el de Juan Chivega, también, el otro caballo puro, y allí, cerquita de ellos, el gran favorito, el de Andrés Andriñez, el que viajó, desde los cerrillos. Un amigo adelante, con la cantina, del Club Honduras. Entraron a recorrer, los últimos dos giros, de competencia, del Clásico, Freddy Vega, atento, que la punta, la competencia, para la cara, el Estela de Junior Martínez, con Marcelo Rivero, y para que, loca, Sociedad, la ale, con el carro, la postela, del Carmen, y atento, que aparece Martínez, Andriñez, y con Macaleón, Sociedad los tres, y aparece, también, el Manosón, del Tostado, Sociedad, y Cubito, con el de Rivero, el caballo, los catarios, y atento, que aquí está Renzo, Borrea, con soñadora, Aldo Noblía, que se replegó, y entregó, muchísimos terrenos, con dirección, a los que manejan, la punta, la competencia, se viene el final, el Freddy Vega, cuando ya el sol, comienza a aparecer, en este domingo, Copa, con el Lago Roche de Oro, la fiesta, libertó, la muerte del club, concordia de los Micoballes, informaciones, desde el móvil, de Casa Prego, tenemos, el resto de México, que necesita, para su hogar, Casa Prego, confianza, y respaldo, obligadito, a la radio, y con la segunda edición, del Unidos, por el Caballo, 7 y 8 de septiembre, última vuelta, la Freddy Vega, Carlos Pustela, la primera ubicación, la segunda, para Andrés Ribero, con el Mano Sota, José Baicubito, que nos pareció, más careo, en la tercera ubicación, con Martino Griglietti, la cuarta ubicación, es para Marcelo Ribero, con la Calete, la final es unión, Martín, en la tarde, el Dominicano, le volcó el público, la recta principal, es un final, es un clásico, elョchivo de Carmel, y del 느�uГorion, elño del eraser, y corto, Carlos Pustela, ¡con tu cuerpo! ¡Con tu cuerpo! ¡Carla Pustela, con la que loca! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me lleva el clásico Freddy Vega, la tercera esión, en Freddy Vega, por 150.000 pesos, al primero, se nos lleva la gente de Carmel, se nos lleva la otra que loca, se nos lleva Carlos Pustela, en forma, realmente espectacular, ¡Espectacular! ¿Cómo se definen los clásicos? El que estuvo primero, como el paseo por siempre, un paso durante el shopping de la Ruta 7, el paseo fuerte es una solución a cada necesidad. Las informaciones del escritorio Leonardo Silvina y compañía para el gran remate de Invernal y Cría este viernes 19 de julio, 700 vacunos en remate eventual en esta 39ª edición del Libertado Muerte, apoyada por el gobierno de la Valleja, por la terapia hípica y el gimnasio en marcha para seguir desarrollando el deporte. Y seguimos adelante con la frutería en pleno centro de Bacio Doñez, en honorio corrido, lo mejor en frutas y maduras, en variedad de comestibles, chambrerías, productos congelados, la frutería. Vamos al reportaje de Gastón González, negocios rurales, con negocios en el campo y a frigorífico, remate por patrón en el 21º. Buenas tardes, qué triunfo, qué carrera, no es fácil ganar estos clásicos, pero la verdad que la unidad es un espectáculo magnífico. Sí, la verdad que sí, es que se hacía una gran oportunidad y anduvimos bien, hicimos los deberes creo que bastante bien. No es fácil venir a correr este tipo de carreras, son carreras no habituales de correr largas, que hay caballos, no hay muchos caballos preparados para esta distancia, no hay caballos mucho variados para estas categorías, pero bueno, ustedes trajeron un caballo espectacular para y le vendaron a la gente. ¿En qué momento te diste cuenta que ganaba la competencia? Yo creo que cuando cerramos la última vuelta, pensé ya que ganaba porque la llevo venía. Venía surreando, pero la encontraban, era donde la soñaba. Trajeron la carga de atrás, pero bueno, la moviste y te respondió de buena forma y te dio para ganar Belú acá en el disco de la llegada. Sí, nunca esperé que se rematara con tanta fuerza, capaz que lo que conservé un poco, remató con fuerza y le gané a los pasas largas. Bien, ¿para quién va todo este triunfo, Carlos? No es fácil ganar estos clásicos, pero bueno, cuando se gana hay que disfrutarlo y al máximo con toda la barra de acá, ¿verdad? Y bueno, este triunfo va para Sergio García y para Ratón Nero, que fue el que me pidió que se la agarrara estos 20 días, porque él se acidentó. Y bueno, como amigo andamos en eso y la llevé yo hoy. Y bueno, por suerte, sé que hice bien las cosas y bueno, pienso que estoy cumplido. Y para toda la barra que vino de San Jorge, de Carmen, de allá. Y para todo que andamos siempre, cuando yo salgo a correrme, me acompañan ellos. Y este, para allá para mi cuñado, con el primero, que no pudo venir, por el regalo de camiseta. Bien, Carlos, ¿la sacamos de ganadora hoy o ya había ganado en otras pruebas también con este caballo? Yo ya había corrido, pero en día había ganado 7 kilómetros, creo que fue, en el 21. Y después había perdido dos raíces. Y no había corrido más hace como dos años. Estaba media y parada nomás. Ganó un muy buen reír. Y bueno, y nosotros también. También no corremos mucho torreíces. Y se los dio hasta vueltas. Confió el hombre en nosotros y los dio el corretaje para que la tuviéramos unos días. Así que va para él, la familia, para todos. Y bueno, para toda la barra. Y la verdad que vinimos a conocer el pueblo y nunca íbamos a venir. Así que capaz que para el año volvemos, si Dios quiere. La primera de tanto, ¿cómo se dice? Sí, la verdad que sí. Y bueno, un agradecimiento para la gente y donde estábamos parando ahí. Y bueno, va para todo ello. Conrado, finalizando esta parte, la parte deportiva de la fiesta, ¿cómo la has visto? Bueno, la verdad que cada vez mejor. Y bueno, debería ser que empezamos bien con las pruebas cortas. Hoy el largo fue un espectáculo. Y ahora terminamos con la tercera edición del Pre-Vega. También es un rey muy buenísimo. Me definieron a Montonado hasta la última vuelta. Y bueno, decidieron dos caballos. Mucha suerte, mucha gente, darme las felicitaciones. Ahora que se muere. La pista, tanto la pista del rey largo como la del rey corte, ustedes la pueden ver, que es espectacular. Y me lo han hecho llegar varios de los corredores que pocas veces la habían visto así a esa pista. La verdad que un agradecimiento enorme a Pichi Fontana, que fue que le estuvo mandando trabajo, palas, ruedas, todo. Hace una semana que se arribó a la pista, haciéndola empalizada, todo. Y bueno, podrán ver que quedó preciosa la pista para esta fiesta. Te hablabas justamente de la ruta. Bueno, se va la copa ahora así para la palompa. Sí, efectivamente. Tony, el otro día que se vi en estado, se terminó la estadía en la foto de la copa. Y yo escribí por privado. ¿Será? Y bueno, sí, ahora se confirmó, se nos va la copa, que hoy estábamos sacando cuenta. Y no sabemos bien si alguien, no sé cuántos años tiene la copa de Chú. Y aquí ya se había llevado alguna antes ganando de goberto. Y bueno, con buenos amigos también de caballos de la casa, varios después. Sí, por suerte, sí. Y descubriendo jóvenes promesas, como la hija de Marco Fosa, ahora que se mandó un guerrerón. Y bueno, agradecerle a todos los que me acompañaron. Y sobre todo al pueblo que otra vez abrió las puertas para recibir a la familia revista. Bueno, en el tiempo que viene acompañando, frío. Pero bueno, linda jornada también en la pista. No, ni que hablar del tiempo que nos ha acompañado todo el fin de semana. De mañana nos ha sido unos amagas raros, pero después que salía el gol quedaba un día y una tarde para ti. Bueno, muchas gracias. Seguiremos molestando, pero bueno, queríamos estar aquí en el final de la transmisión. No, estamos para eso y el agradecimiento a ustedes por haber acompañado todo el fin de semana. Y bueno, ni que hablar del espacio que nos dan, tanto en la radio como en el cable, para difundir la fiesta a nosotros. Tenemos que agradecerle a nosotros a ustedes y agradecerle al pueblo. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias.